El municipio dio inicio a una jornada más de esterilización canina y felina y bueno esto es con la finalidad de evitar una sobrepoblación de perritos y gatitos en la entidad y además cuidar de la salud de nuestras mascotas y de la de nosotros y yo ya traje a Penny y a Lilo, están un poco nerviosas pero ya están listas, acompáñenme a ver cómo es el proceso. Es la segunda campaña que tenemos en el año 2022 y la intención es el control canino y felino porque hay una sobrepoblación en Aguascalientes y pues es un tema de salud pública ya que luego están las heces de los perros en la calle, muchos perritos callejeros despreciados, entonces con esto pretendemos controlar la sobrepoblación canina y felina. La mascota llega, el propietario se registra, la mascota pasa a pesarse, se le aplica un medicamento para tranquilizar, para después sedarlo, anestesiarlo, pasa cirugía y más o menos unos 15, 20 minutos, depende el tamaño, la raza, el género, se tarda la cirugía. Terminando la intervención se entrega al propietario y se le dan las recomendaciones, su receta con el medicamento posoperatorio. Ok, entonces es un proceso realmente sencillo, ¿verdad? Y además gratuito. Exactamente, es importante recalcar porque en una clínica veterinaria te cuesta alrededor de 2 mil a 4 mil pesos dependiendo el tamaño, entonces sí hay que aprovechar este tipo de campañas y más que nada fomentar la tenencia responsable y evitar que haya tanto abandono de mascotas y el nacimiento de mascotas que tal vez no encuentren un hogar responsable. Es la intención de este programa. Ok, pues aquí les dejamos los números de contacto para que estén al pendiente de la próxima jornada y pues recordar que seamos responsables todos, ¿verdad? Exactamente, aprovechemos. El único requisito también es el registro en el padrón de mascota, lo solicitamos. Nuestros números son 9-72-44-12 o 9-10-10-10 extensión 18-01 y dependiendo en cada delegación que se haga es el número que deben hablar. ¡Gracias!